Salomón Villadaoyos, conocido en el mundo del género urbano como Fade, trabaja en proyectos musicales para reconocidos artistas. Como compositor también tengo muchísimos proyectos porque mi carrera de verdad pues que empezó como compositor, ahora estoy trabajando en el último álbum de Mark Anthony de su disquera, tengo varios proyectos con el álbum de Nicky Jam, hay muchas canciones que escribí pues también para el álbum nuevo de J Balvin, entonces es como que en Dice Soy Jan B. y Diestro, artista y compositor. Ahora en su nueva faceta como intérprete este joven cantautor antioqueño presenta su sencillo titulado Que Raro, una canción que hizo en colaboración con J Balvin. Una canción que tiene un video muy particular porque muestra como ese paso de niño, de adolescente, ya como cumpliendo ese sueño que tenía yo desde que estoy muy joven y es como una invitación también a que la gente siga luchando por sus sueños y que escuchen y salgan a festejar con esta canción que está muy buena. Faye, el artista con mayor proyección actualmente en el género urbano.